La Prima Qué rápidos para juzgarme, tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban, que era muy poca cosa para ti No fue que haya nacido pobre, vaya a tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba, no saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirán Todos decían que no, que no era de tu talla mi amor Nadie habló de nuestra relación, ve cómo son las cosas, la boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo ¿Quién se la sabe? Pero te voy a seguir, que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie habló de nuestra relación, ve cómo son las cosas, la boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti Tus pasos siempre te voy a seguir Tus pasos siempre te voy a seguir Calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Perdónenme usted, señorita Perdónenme lo que me diga Si yo le hablo de los nombres Es por conversar de contigo Que una vez salió Un rato de contigo Mariano se está aquí Regala de tus amores Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita Llegó las flores Virgencita Llegó las flores Y entre las flores La encontrarás ¡Atene chilo! Perdónenme usted, señorita Perdónenme usted, señorita Que entre las flores Me encontrarás Perdónenme usted, señorita Aparte de usted, señorita Si usted es hija de María Tú has venido con tu voz a conquistarme Tú eres linda y cariño Tú eres linda y cariñosa como un ángel Tú transformaste Tú transformaste mi tristeza en alegría Tú me elevaste hasta el cielo Con un solo beso Y te confieso Y te confieso Que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida La quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz Nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y gracias por existir Y te confieso Que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida La quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir Gracias por existir La esperanza de ser feliz Nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios A ver compañeros Vamos a ponerlos a bailar zapateados Te oigas Se oye la pájara Pinta grabación de Comando Norteño Primito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y arriba las mujeres Y los hombres Las señores y las señoras Eso Ya se cansaron Los del sentimiento norteño Ustedes comando norteño De grandes Zacatecas Con esta gente bonita Vamos de Sarteneja Eso, 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 eso Zapateando, zapateando Miren cómo baila ella, eso Así van a la chaparrita Mira nada más que sexy Mirenla, mirenla Esa de guirlo Vamos a continuar Nos están pidiendo un corridazo Los buenos amigos Vamos a complacerlo Vamos a complacerle Por ahí los buenos amigos Si no tenemos las quedas de Chihuahua Pero que si hay un gritote Por ahí mi gente bonita Este corridazo Tiene una patita blanca Y guayadita la frente Es un oscuro planteado Le pusieron el cadete Y yo no sé quién es su padre Pero sé que eres corriente Ahí en Chihuahua Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De los tirón lo mejor Los dueños de una piepita Daban beso por tosco Administrando sus fuerzas Otra vez lo demostró Lo dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despisando los relojes La carrera les ganó Ahí tocó y yo y su hermano Ya les fueron a entregar Unas paquitas de verde Y un soplón dejó de hablar Con lo biché el alcalete Se lo llevó a descansar Un saludo a mi raza Y ya lejos de un pared Había un futuro indefender La bolsera buen dinero Por la clase del cadete Tenía chance y lo metieron Tras que implicaban diez tiempos El juez les puso el primero La viola llevo a la jana La trajeron por Rijera La montó Roy Villalmés Venían la puerta de afuera El Randy montó el cadete Le tocó junto a la pie Quebró la llego adelante Y luego se adelantó Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón en cuatro Otra vez lo demostró En la cuadra de Michel Se oía comando, tocando Ahí se encuentra el cadete Le gustaba, anda bailando Y con botellas de revi La gente anda celebrando Hola Bracito de San Andrés ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no soy muy bonito Del estado de Arizona Trajeron a Kair Podrillo Apenas tenía tres años Trajeron de Santillo Aquel era su destino En Santiago Papasquero ganó su primera carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua y apostaron mucha nana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo Que el mono no les ganaba Pero para su sorpresa cuando se abrieron las puertas El mono casi volaba Y en Santa María del Odo le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Corredas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron como perdieron dinero Ahí empezaba la historia Después ganó al aguacero del estado de Chihuahua Con un descuido señores En la ciudad de Durango Perdieron con el pirata El mono pidió remancha Solo para demostrarle Que no había quien le ganara En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata El mono sigue corriendo Y acumulando carreras Para quedar en la historia En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero dar un saludo A Don Sotero Gutiérrez El cuidador del caballón El mono de este pehuanes Todavía sigue ganando Traigan el próximo salido A la gente de San Andrés A la gente de San Andrés No me gustan los sonidos de San Moreno No más los míos se veré como siguen al mar Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gustos oídos Que no te acuerdas, te envías felices tardes Que me estrechas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte en brazos de otro querer Y esta mi gente, puro salambres bonito Y que sarteneja Ahí vienen los guapacos, claro que sí Complacemos a, hacemos lo posible De complacer a todo mundo, gracias Comando norteño, comando Que no te acuerdas, te envías felices tardes Que me estrechas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte en brazos de otro querer Por eso Tomo, a la señora que vende las hamburguesas Gracias a la señora de los tacos Que le gusta mucho esta canción Se llama Por eso Tomo Por eso me emborracho Porque traigo dinero Y arriba San Andrés Frente Sarteneja Primo Cheren ¿Cómo dicen? Me fui de aquí Por ver progresar mi vida Me fui pa'l norte Grande ilusión Tenía interés De ayudar a mi familia Pero qué suerte Tan que me rame en tu voz Como dice San Andrés Por eso Tomo Y en tu voz Noche Tiene mi bonito Se brilla Al recordar que la ve Ella bien me quería ¿Qué pasó? Hoy la aborrezco Y la odio hasta el fin El grito de los borrachos Ya estando allá Escribía día Y le mandaba Pero en cantidad Pero al volver ¿Cuál fue la sorpresa mía? Con otra ilusión Con otra ilusión Con otra ilusión Y el grito de los borrachos ¿Cómo dicen? Por eso Tomo Y me emborracho Noche Pues esa ofensa Se me olvida Y al recordar que la ve No me quería No me quería Hoy la aborrezco Y la odio hasta el fin Eso Ahí van Por los que tienen amores Acá en secreto ¿Creen? Arriba El grito de Cosme Por San Andrés Antes de que entre tú Allá malos entendidos Escúchame un minuto Quiero hablar contigo Y te digo sin problemas Me gustas Pero soy Prohibido No me gusta mentir Ni que me mientan Prefiero hablarte Claro No hablar verdad Déjame Dios Si quieres aceptar Andar conmigo Yo pondré La sonrera En primer lugar Nunca se te ocurra Duerme el celular Ni a tu copiaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Ni a tu mejor amiga Le podras contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clara Que es la discreción Tal vez un falso Será un gran error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión Y no olvides seguirla Lo tuyo y lo mío No más es Pura pasión ¡Ve! 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 Olvídate pasar la navidad Conmigo! O que salgamos juntos En algún domingo Tengo mi vida aparte No exijas más de lo Debido No me gusta mentir Ni que me mientan Prefiero hablar de claro No hablar verdad Eso a medias Si quieres aceptar Andar conmigo Yo pondré Las sonreras ¿Cómo dicen? Y en primer lugar Nunca se te ocurra Llegando el celular Ni a tu cumpleaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Ni a tu mejor amiga Le podrás contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave Aquí es la discreción Dar un paso y un falso Será un gran error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión Complacida mi gente por ahí Mi gente bonita Eso venimos a complacer A todos ustedes Quisiéramos complacer de veras Con todos sus guapancos Con todas sus cumes Con todas sus polcas Sus rancheras A sus corridos Compare Vamos a ponerles unos guapanguitos Primo Para que mi gente Siga bailando Siga gozando Esta noche Hermosa por aquí En San Andrés Saludando a la gente El comité por ahí Ándele pues Y esto es El son de la rabia Y le pegamos por ahí Los frijoles Y los viejitos Y toda la raza Comparito El cóndor pasa También le estaba pidiendo Por allá A mi compare A todos ustedes Báilenle Báilenle Poquito baile Nos queda Comparé Nosotros nos vamos A Durango Nos vamos a dejar Por allá A las 2.20 A la chunga A la chunga Que viene de Fresnillo Eso Y así bailan las mujeres Que viene de Cine La gente que viene Morida de Monterrey Nuevo León Eso Eso me ¡Eh! ¡Buenle chilo! ¡Buenle chilo! ¡Buenle compare! Miren la güera Nos van les vuelan los rayitos ¡Buenle chilo! Ya ¡Buenleete! ¡San Andrés! ¡Buenle chilo! ¡Buenle chilo! Y donde la comunidad Y así se baila con Comando Norte Y también en los que a mi gente ¡Súperé! ¡Súperé! ¡Chiné! Y a mi gente de Monterrey, compadre ¡Y arriba Monterrey! ¡Súperé! 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 ¡Míralos! 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 ¡A las que andan perdidas por allá! ¡Eso! ¡Sube! ¡Sapatell' de zapatell' de ¡Y esos se llaman los viejitos Prima! ¡Gracias! 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 Ok compadre, vamos a ponerles otro zapatadito que nos estaba pidiendo mi gente Por ahí el cóndor pasa También nos vamos a complacer acá a mi primo Con despedida de soltero, un pedacito para la gente prendillo También nos pidieron por ahí La de cuando caigan las hojas También vamos a complacer por ahí a la china A mi chilo también por ahí cuando caigan las hojas Comparito, vamos a ponerles un pedacito por ahí Del cóndor pasa Y seguimos con las orteñas compadre El cóndor, el cóndor El cóndor pasa ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos zapateando, compañero, vamos a ponerle por ahí un pedacito A mi gente Fernanillo nos pidieron un pedacito por ahí Vamos a ponerle un pedacito de prespiedad de soltero Y les pedimos también por ahí cuando peguen las hojas con todo mi raza que está pisteando por aquí Y luego les aventamos también por ahí, nos habían pedido Cándido Rodríguez también, compadre, de nuestras grabaciones Claro que sí nos vamos a conocer Y también un pedacito de Chotis, compadre, claro que sí Vamos a conocer a toda mi gente de Monterrey, por allá de Durango, que también anda por aquí Esta noche de fiesta, se oye Despedida, despedida de soltero, compadre Si, ya lo dije yo Se oye, compadre Despedida de soltero Música Música Juven querido Tú naciste para mí Y los dos juntos Conocí el amor Música Le echamos de sus lazos Y los vestido el Señor Padres queridos Echenle su bendición Música Que triste sería ser Música Alejarme de mi casa Música Dejarme ese lecho Música A mis padres A mis padres Amorosos A mis padres Música Y hoy ya me voy Música Con mi suerte y con mi esposa Música Padres queridos Echenle su bendición Echenle su bendición Música 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 Cuando caigan las hojas Cuando caigan las hojas Al pase de los días Música Mis noches solitarias Y serán Tristes y frías Música 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 Besaré tu retrato Y tus cartas Noche y día Música 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 ¿Quiere pilones? ¿Quiere pilones? Ok, gracias, hasta la apreciación, muchas gracias Tiene otra cara y tiene otra piel Y su mirada me hace enloquecer Por las mañanas marca mi ser Me dice hola, ¿cómo está usted? Me manda textos por internet En ellos me dice, lo quiero ver Fotografías y versos también Me alegra la vida, me hace sentir bien Ahora mi vida está toda al revés Con tantos motivos yo me enamoré De un ángel sin alas y del cielo no es Es toda una dama Si me sabe querer Soy chiquitita Y como te quiero mi flaquita En su mirada puedo adivinar Que está enamorada y no lo puedo dudar Lo cierto es que ahora a mí me pasa igual No puedo dejar De solo en ella pensar Me manda textos por internet En ellos me dice, lo quiero ver Fotografías y versos también Me alegra la vida Me alegra la vida, me hace sentir bien Ahora mi vida está toda al revés Con tantos motivos yo me enamoré De un ángel sin alas y del cielo no es Es toda una dama Si me sabe querer